Conoce estas increíbles ofertas que te está ofreciendo la tienda de Walmart En lo que son esta variedad de productos para que limpies tu hogar, si? Aprovecha estas increíbles ofertas Llévate lo que son estos tipos mechudos de microfibra Así es, en esta excelente oferta solamente te están costando 54 pesos, si? Vemos que tienen SCO3 lo que nos indica que está en su primer proceso de liquidación Si le prefieres llévate lo que son estos paños de limpieza, así es En este excelente precio pasan de costar de 49 pesos a tan solo 29 pesos, si? Un buen ahorro de lo que son 20 pesos También si le prefieres llévate lo que son estos desinfectantes, así es Mata todo tipo de virus, puede acabar incluso hasta con el famoso bicho Estos están en un increíble precio, pasan de costar de 75 pesos con 50 centavos A tan solo 38 pesos con 50 centavos Un ahorro de casi el 50% de descuento También llévate lo que es este limpiador, así es, con una limpieza profunda Perfecto para limpiar cosas de pisos de madera de la marca Grad Value Y solamente te está costando 33 pesos, si? Su precio original era de 65 pesos Pero al entrar en este primer proceso de liquidación Te estarías ahorrando casi el 50% de su precio original, si? Y también para que tengas tus trastes bien limpios Llévate lo que es esta fibra, así es, fibra con una limpieza profunda En este excelente precio pasa de costar de 14 pesos a tan solo 9 pesos, si? Un muy buen ahorro de lo que son prácticamente 5 pesos Si lo prefieres está esta otra fibra clásica en tan solo 11 pesos, si? También está en su primer proceso de liquidación Llévate lo que es este otro producto, así es Que pasa de costar de 75 pesos a tan solo 52 pesos Con un muy buen ahorro de 23 pesos O llévate lo que es esta otra fibra, así es Pasa de costar de 31 pesos a tan solo 23 pesos También te está ofreciendo lo que son estos desinfectantes Con este excelente precio En su presentación de 400 mililitros Tenían un precio original de 95 pesos Pero al entrar en su primer proceso de liquidación Solamente te está costando 75 pesos, si? Esto se traduce a un muy buen ahorro de lo que son 15 pesos O llévate este otro, este otro son dos paños de limpieza Así es, pasa de costar de 50 pesos a tan solo 34 pesos O llévate lo que son estas toallitas aromatizantes Igual de la marca Guadvalué En su primer proceso de liquidación Solamente te están costando 32 pesos, si? Estos son algunos de los productos que te está ofreciendo la tienda de Walmart En estas increíbles liquidaciones Perfecto para que tengas tu casa con un muy buen olor Tengas tu ropa bien limpia Y tus trastes también bien limpios Dime que es lo que opinas de estos precios Consideras que son accesibles Consideras que no Recuerda que la última palabra La tienes tú ¿Ya ves Vivi? Esas sí son ofertas Me O Ya ves Vivi, esas sí son ofertas